Vamos a ejecutar esto y a compartir, estamos compartiendo. Sí, se escucha, se ve bien, está bien el audio, no hay ningún parpadeo ni nada. Sí, ¿todo bien? Para empezar. Listo, entonces, semana 13 del curso de trigonometría, el tema es circunferencia trigonométrica. ¿Ya? Circunferencia trigonométrica. Listo, entonces, como observan, ¿no? Ahí en las imágenes, la circunferencia es una gráfica muy especial, ¿no? Está relacionada inmediatamente con los ángulos, está relacionada con los arcos, ¿no? Que hemos estudiado al principio del curso, pero luego cuando lo llevamos al plano cartesiano, cada punto es especial, ¿no? Porque cada punto del plano es un par ordenado, pero a la vez viene a ser la interpretación cartesiana, ¿no? De un punto en el plano, pero también, si ese punto pertenece a una circunferencia, va a tener una forma especial de escritura. Entonces, estamos viendo que eso aparece en muchos lugares donde estudiamos, ¿no? Contenido, en la definición de circunferencia, vamos a estudiar, como dije, la línea seno, con seno y la línea tangente, ¿no? Bueno, al finalizar la sesión, la idea es que uno tenga bien claro en identificar, ¿no? Las líneas trigonométricas, estas tres primeras líneas, y poder interpretarlas, ¿no? Dentro de las aplicaciones que uno tenga de los problemas, ¿no? No tenga un problema, ya sea en contexto real o no, y poder reconocer dónde están esas líneas y poder darle el uso adecuado, ¿no? Bien, entonces, llamamos a la circunferencia trigonométrica aquella circunferencia que se va a trazar dentro de un plano cartesiano. Entonces, nosotros vamos a dibujar primero, entonces, un plano cartesiano, ¿sí? Este plano cartesiano, ahí está el eje X, ¿no? Como siempre, el eje Y. Su origen, ¿no? Lo identificamos con la letra O, o también el cero de ambas rectas, ¿no? Entonces, ese origen, como pertenece al plano cartesiano, es un par ordenado, es el par cero-cero, ¿no? Cero de la línea horizontal y cero de la línea vertical, ¿no? Cero de lapsos sucesos y cero de las ordenadas, ¿no? Entonces, sobre ese plano cartesiano vamos a trazar una circunferencia donde el centro que coincida con el centro del plano. Y esa circunferencia va a tener como radio igual a 1, ¿sí? Radio igual a la unidad, a la unidad del plano cartesiano, pero también a la unidad de la circunferencia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, vamos a denotarla con una letra C, ¿no? Como aparece ahí, una letra C, escrita de esa manera. ¿Sí? Entonces, como elementos tenemos, ¿no? De aquí hasta lo que siga, ¿no? Del curso, ¿no? Vamos a entender que siempre el origen va a ser el centro de la circunferencia, el origen del plano también. Tenemos que ese punto que está resaltado de rojo, A, de coordenadas 1,0. Obvio que el coordenadas 1,0 sería componente X igual a 1 y componente Y igual a 0. ¿Está claro eso? Pero además ese punto también es conocido como el origen de arcos, ¿no? O sea, es el punto donde se generan los ángulos en posición normal o arcos en posición normal, ya sea en sentido antihorario o en sentido horario, ¿no? ¿Sí? Este es el origen de arcos, ahí está. Luego tenemos el punto que se ubica en el eje Y, mira, en el semieje positivo Y, que es llamado, ¿no? El punto B, ¿no? De coordenadas 0,1, ¿sí? El punto B de coordenadas 0,1, componente X0, componente Y1, que es de artical. Este punto es conocido como origen de complementos, ¿sí? Origen de complementos. Luego tenemos el punto C, el punto A, de coordenadas A', ¿no? De coordenadas menos 1,0, sería el opuesto de A, ¿ya? Sería el opuesto de A. Llenemos el punto A, 1,0, el opuesto sería, bueno, A', puede haber sido cualquier letra, ¿no? Pero las coordenadas son siempre las mismas, menos 1,0, ¿no? ¿Ok? Entonces este es conocido como origen de suplementos. El punto que está sobre el eje negativo Y, no es un punto en especial, no tiene un nombre en especial, ¿sí? Ahora, vamos a atrasar un ángulo, ¿no? Que va a ser representado como el arco, que hemos señalado de rojo, mira. Ese arco que sale, mira, como todo ángulo en posición normal, sale del punto A, ¿no? De coordenadas 1,0. Y cae, en este ejemplo, en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces ya vemos ese ángulo, ese ángulo theta, ¿ya? Ese punto que está ahí debe tener coordenadas, como todo punto del plano, coordenadas X,Y. ¿Sí? Coordenadas X,Y. Pero además, ese punto, por pertenecer a la circunferencia, debe tener una forma de expresar cartesiana, ¿no? Si ese punto X,Y es extremo del punto del arco AP, ¿no? De medida theta, ¿sí? Ese punto debe cumplir con esta ecuación. La ecuación canónica, la ecuación de esas circunferencias se le conoce como la ecuación canónica, ¿ya? ¿Por qué canónica? Porque el radio vale 1. Siempre cuando escuchen canónico, tiene que ver con que el módulo, o el tamaño, o la unidad de esa medida, eh, viene a ser el número 1, o el tamaño 1, o el equivalente a 1. Por ejemplo, si estuviéramos en un plano donde todo es kilómetro, la unidad sería el kilómetro, un kilómetro, ¿no? Si fuera metros, un metro, ¿no? Si fuera centímetros, un centímetro, sería así, ¿no? Pies, un pie, ¿no? Entonces, en este caso, la unidad va a ser 1, dependiendo de qué, en qué, este... En qué sistema esté medido, ¿no? Entonces, x cuadrado más y cuadrado, que son las coordenadas. Voy a señalar esto. Ahí están las componentes. X, y, ¿sí? ¿Recuerdan? X era la abscisa, ¿no? Y es la ordenada. Entonces, debe cumplir con esta ecuación que está aquí abajo, ¿no? x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. En realidad es 1 al cuadrado, que es el radio al cuadrado, ¿no? La ecuación de la circunferencia es así, ¿no? Pero como es una circunferencia especial, donde el radio vale 1, entonces simplemente 1 al cuadrado me va a dar 1. Y lo que nos da es la ecuación que está aquí abajo, ¿no? ¿Está bien? Listo. Pero, mira, además de eso, aquí acá está, ¿no? Esta es la interpretación cartesiana de un punto en el plano que atrasenece a las circunferencias. Pero también hay una forma de expresar en términos del ángulo teta. Se llama la forma polar, ¿no? La forma polar de un punto en el plano, ¿sí? Y era, este, es con respecto al ángulo teta, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, la línea horizontal y la línea vertical, que son las componentes, van a estar en términos, ¿no? Del, de, este, el ángulo teta, ¿no? Y del radio, ¿no? Y del radio. Pero como el radio vale 1, como el radio vale 1, ¿No? ¿Sí? Entonces, las componentes se van a expresar de esta manera, ¿no? La vertical va a ser igual al seno, ¿no? Del ángulo que llega a ese punto, que vendría a ser teta. Y la horizontal va a ser coseno de teta. O sea, este punto que está aquí, escrito de forma polar o trigonométrica, va a ser el punto así, ¿no? Componente X, coseno de teta, componente Y, seno de teta. ¿Está bien? Todo punto de la circunferencia se expresa así, de la forma coseno, seno, del ángulo que llega a ese punto. ¿Está bien? O sea, si tuviéramos un punto por aquí, por ejemplo, donde está, miren, este radio igual a 1. Si acá habría un ángulo que llega aquí, un ángulo vamos a llamarle alfa, este punto que está aquí, este punto vamos a llamarle punto Q, se escribiría de forma trigonométrica así, ¿no? Coseno de alfa, o polar o trigonométrica, se escribiría así. Coseno de alfa, seno de alfa. Yo recuerdo cuando había en las casas de presenciales, un alumno me dijo, profesor, ¿pero qué pasa con el signo? Yo sé que el coseno y el seno en este cuadrante tienen signos, ¿no? Pero el detalle es que tú todavía no has reemplazado el ángulo. Tú todavía no has reemplazado el ángulo. No puedes colocar el signo porque todavía no has reemplazado el ángulo. Lo que cuando aparece el signo aquí en la gráfica del plano es porque de repente es el opuesto a otro punto. O sea, digamos que si yo tengo un punto aquí, o seno, seno, o por ejemplo este punto X, Y, ¿no? ¿Quién es el opuesto a X, Y? El opuesto a X, Y es menos X, menos Y. Mientras tú no sepas quién es X y quién es Y, tú no puedes colocarle el signo a un punto. A menos que sea el opuesto de otro, ¿no? ¿Ya? Entonces, como decía, ¿no? Solamente va a aparecer el signo si es que de repente en un problema se estés hallando, por ejemplo, el área y tú quieras tallar la medida de la línea. Lo que ahí sí aparece empieza a colocar el signo. Pero bueno, esa idea es otra parte más adelante de la teoría. Sí, vamos a esperar un momentito. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva, ¿ya? Entonces, por el momento que quede claro que todo punto de la circunferencia, la forma algebraica, ¿no? Sería X, Y, ¿no? Cuya ecuación sería X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Pero además, la forma trigonométrica, la forma polar o trigonométrica es la de la forma coseno coma seno. ¿Listo? Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente diapositiva en... Necesito borrar, ¿se acuerdan? En 3, 2, 1. Listo. Entonces empecemos a estudiar línea por línea, ¿sí? La línea seno. La línea seno, recuerda que es la ordenada de un punto extremo del arco, o sea, del punto donde llega el ángulo, ¿no? El ángulo en posición normal. Esa ordenada, recuerdan, la ordenada es de vertical, como estábamos diciendo. Vamos a dibujar nuevamente un plano de una circunferencia trigonométrica, ¿sí? El punto 1,0, que es el origen de arcos. Y ahora vamos a dibujar ese ángulo, ¿no? Que habíamos puesto como el ejemplo. Ese ángulo teta, ¿no? Entonces la línea, ese punto, mira, sobre este punto, mira, se va a trazar una línea vertical, ¿sí? Una línea vertical que vendría a ser la línea seno. La componente Y, acuérdate, la componente Y, voy a resaltar nuevamente eso, Recuerda, la componente Y de todo punto viene a ser el seno, ¿no? Recuerda que Y es 90 grados aquí, 90 grados. Vertical, ¿ya? Entonces, esa línea vertical, la componente Y, la ordenada, viene a ser seno de teta, ¿no? O, por ejemplo, de este ángulo que hemos trazado de amarillo, ¿no? Este arco que llega a este punto, este arco alfa, ¿no? Que llega a este punto. Entonces, ese punto debe tener una línea vertical, ¿no? La ordenada de ese punto es otro punto, hay que entender que es otro Y, otro componente Y, y esa componente Y va a ser igual a seno de alfa, el seno del ángulo que llega a ese punto, seno de alfa, ¿sí? Entonces, toda línea vertical de la circunferencia, toda ordenada, ¿no? de la circunferencia es expresada como el seno, ¿no? del ángulo que llega a ese punto. A ver, entonces, vamos a analizar un poco esta línea vertical, ¿ya? Nuevamente dibujamos la circunferencia trigonométrica. Entonces, mira, empezamos con el, con el, en el primer cuadrante, ¿no? Con el ángulo cuando es cero, el ángulo es cero, el seno de cero es cero. Por eso es que este punto es el par 1,0. Vamos a escribirla aquí, ¿no? En este punto, este punto sería, es 1,0, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería la componente Y que está aquí, la componente Y, ¿sí? La componente Y sería la del seno de cero. Y seno de cero, seno de cero es cero. Y justamente, estamos representando en esta recta, así, el cero, ¿no? ¿Sí? A medida que vamos tomando ángulos en este primer cuadrante, por ejemplo, vamos a tomar, ¿no? Por ejemplo, este, para este, para esta primera línea, ¿verdad? Y vamos a llamar aquí, este ángulo, vamos a llamarle alfa, ¿sí? Entonces, esta línea seno sería seno de alfa, ¿ya? Para esta línea que está aquí, habría otro, por ejemplo, llamamos beta, esta línea sería seno de beta. Y así, ¿no? ¿Te das cuenta? A medida que la línea va, la línea va creciendo en tamaño, ¿no? A medida que el ángulo va aumentando, la línea va creciendo en tamaño, Todas estas líneas son positivas, ¿no? Date cuenta de todas las líneas son positivas, ¿no? Entonces, el seno va a crecer aquí, el seno crece en este cuadrante, y cuando llega a 90 grados, seno de 90 es 1, ¿está bien? Seno de 90 es 1. Ahora, en el segundo cuadrante, mira, en el segundo cuadrante, en el, si bien, ¿no? Las líneas seno son igual, positivas, son positivas, pero su tamaño se va reduciendo, o sea, decrece. ¿Ya? Decrece. Entonces, digamos que acá hay un ángulo, no sé, omega, ¿no? Ángulo omega, entonces esto sería seno de omega, ¿ya? Y así se va reduciendo, y cuando llega a pi, 180, seno de 180 es 0, entonces la componente y en este punto es 0, es claro, porque si recuerdas este punto, es el punto menos 1,0, o sea, componente y igual a 0, porque seno de 180 es 0, ¿sí? A partir de aquí, en el, cuando aparecen los ángulos en el tercer cuadrante, mira, las líneas seno, si bien están apareciendo, están apareciendo debajo del 0, de esta línea vertical, hacia abajo, o sea, todas estas líneas son negativas, date cuenta, todas estas líneas son negativas, ¿no? Son negativas, ¿no? Son negativas, y van decreciendo, porque se siguen yendo, se siguen haciendo más negativas, más negativas, y cuando llega a 270, seno de 270 es 0, seno de 270, perdón, es menos 1, por eso este par, tiene componente x 0, y componente y menos 1, menos 1, a ver, yo voy a borrar esto, menos 1, ¿está bien? menos 1, entonces, pero, estamos claros en que estas líneas que están aquí, van decreciendo, ¿no? porque empiezan a aparecer, pero negativamente, y van decreciendo, decreciendo, hasta llegar a menos 1, luego, a partir de aquí, en el cuarto cuadrante, si bien las líneas son negativas, ¿sí? en el cuarto cuadrante, si bien las líneas son negativas, porque están debajo del 0, de esta línea vertical, si bien son negativas, están saliendo del fondo, ¿no? O sea, ya después de haber tocado el valor de menos 1, empiezan a salir del fondo, empiezan a ingresar la línea, hasta que, llega nuevamente a, a 0, porque seno de 360, seno de 360, es 0, entonces, vamos a dar cuenta, mira, de que la línea seno, su máximo valor, es cuando llega a 90 grados, y eso es, 1, y su mínimo valor, va a ser, menos 1, en el ángulo de 270, que es 3 pi medios, ¿no? Entonces, todo este intervalo que estamos señalando aquí de rojo, son todos los valores posibles que puede tomar el seno, de un ángulo, ¿no? El seno vamos a, vamos a llamar del ángulo, de un ángulo teta, en general, ¿no? Por lo tanto, el seno de, de un ángulo teta, está entre, menos 1 y 1. ¿Sí? Entre menos 1 y 1. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, chicos, buenas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ok, Sandra, misma, gracias. A ver, misma dice, necesariamente debe ser ángulo en posición normal, ¿verdad? Sí, sí. Todos los ángulos deben generarse de el punto 1,0 que es, o todos los arcos tienen que generarse, ¿no? Del punto 1,0 que es el origen de arco. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a pasar a ver la siguiente diapositiva, seguimos, ahora pasar a estudiar la línea coseno, ¿sí? La línea coseno. Entonces, necesito borrar, acuérdense, todo lo que hemos hablado ahí. Vamos a pasar a ver la línea coseno. Línea coseno, a ver, el coseno viene a ser la abscisa, ¿no? ¿Sí? De todo punto donde llega el arco y el ángulo en posición normal, es la abscisa, ¿sí? Entonces dibujamos la circunferencia, ahí está el punto 1,0, siempre resaltando el punto donde salen los ángulos en posición normal, los arcos, ¿no? Habíamos puesto como ejemplo un ángulo en el segundo cuadrante, ¿no? Cuyo arco es teta, ¿no? Entonces, ese punto, ese punto donde llega el ángulo teta, tiene componente horizontal, y ya vamos a resaltar la componente horizontal, ¿sí? Vamos a resaltar la componente horizontal, ¿sí? Esta componente horizontal, que viene a ser la horizontal, ¿sí o no? Ahí está, mirá. Esa línea viene a ser la del coseno, ¿sí? Recuerda que si es horizontal, se entiende que es perpendicular al eje lleno, ¿sí? Entonces, toda línea horizontal de la circunferencia interceptada con el plano es coseno. Otro ejemplo, a ver, mira, ese ángulo, ¿no? Ese ángulo alfa que llega a ese punto en el cuarto cuadrante, entonces la línea horizontal, ¿sí? Es la componente X, ¿sí o no? Esa componente X que estamos resaltando de azul, es el coseno de alfa, ¿sí? La abscisa de ese punto. ¿Ya? Entonces, toda línea horizontal dentro de la circunferencia es coseno. Vamos a analizar ahora las líneas horizontales, ¿sí o no? Nuevamente dibujamos la circunferencia, y vamos a trazar una línea aquí, que como una ayuda, ¿sí o no? Para poder trasladar todos los valores horizontales de la circunferencia sobre esa recta, ¿ya? Entonces vamos a dibujar, vamos a estudiar primero el primer cuadrante. Cuando el ángulo es cero, fíjate, cuando el ángulo es cero, en este punto, cuando el ángulo es cero, el coseno de cero es uno, por eso que el punto es así, ¿no? Uno coma cero. Coincide, ¿sí o no? Con el punto del plano, ¿no? Esta componente que está aquí, tiene que ser coseno del ángulo cero. ¿Ya? Muy bien. Entonces la línea coseno, empiezan a aparecer ahí, en el primer cuadrante, todas son positivas, porque empieza en uno, ¿no? Empieza en uno. Empieza en uno. Pero a medida que el ángulo va aumentando, en el primer cuadrante, por ejemplo, alfa, mira, ahí está coseno de alfa. Este, beta. ¿Ya? Coseno de beta. Si te das cuenta, se van reduciendo los tamaños. Todos son positivos, ¿ah? Todos son positivos, pero se va reduciendo, o sea, decrece. Empieza en uno, y va decreciendo, va decreciendo. hasta que cuando llegue al ángulo de 90 grados, coseno de 90 es cero, ¿no? Coseno de 90 es cero. Acuérdate que este par es el par, este, cero, ¿no? Este par es el par cero, que es el coseno de 90, coma uno, ¿no? Ahora, en el segundo cuadrante, el coseno empieza a aparecer, el coseno empieza a aparecer, pero, eh, esos cosenos que están ahí son negativos. De todos estos ángulos que están cayendo aquí, son negativos, ¿sí? Vamos a llamarse coseno, coseno de omega, entonces sería coseno de omega. ¿Ya? Todos estos cosenos son negativos, porque desde el cero que está aquí, mira, desde este cero, del origen, hacia la izquierda, todas las líneas que están aquí son negativas. No es necesario colocarle el signo a la línea, date cuenta, mira, que este coseno que estoy aquí, no le he colocado el signo menos. Lo que yo sí sé, es que, si yo evalúo el ángulo, este coseno va a ser negativo. Entiendes, ¿ya? Porque está en este cuadrante. Y cuando llega a 180, ¿cuánto es coseno de 180? Coseno de 180 es menos. Por eso que este par, lo escribimos así, ¿no? Menos 1,0. Compone este coseno de 180. Coseno de 180. ¿Ya? Y seguimos. En el tercer cuadrante, en el tercer cuadrante, hasta 3 pi medios. Estas líneas cosenos son negativas. La vemos que son negativas. ¿Sí? De todos estos ángulos que están aquí, son negativos. Pero, habíamos dicho acá, ¿no? Que el coseno aparecía y es negativo. Pero, el coseno que era en el segundo cuadrante negativo, se iba haciendo más negativo, hasta llegar a ser a menos 1. O sea, decrecía. Perdón. Decrecen. Decrecen. ¿Sí? Decrecen. ¿Sí? En cambio, en el tercer cuadrante, si bien es negativo, el coseno llegó a ser su valor más negativo, que es menos 1. O sea, ¿no? Y luego ahí empieza a salir del fondo. Empieza a salir del fondo. O sea, crece. Crece. Hasta que, en coseno de 270, coseno de 70, es 0. Este par, ¿no? Este que está aquí, este 0 que está aquí, corresponde a la horizontal, coseno de 270. ¿Sí? Sí. O sea, pasó de ser negativo, hasta llegar a ser 0. A partir de aquí, en el cuarto cuadrante, el coseno empieza a aparecer, pero nuevamente, de forma positiva. ¿Sí? De forma positiva. Todas las técnicas que están aquí, son positivas, ¿no? De todos los ángulos que están aquí, todos estos, estos cosenos son positivos, ¿no? Y va aumentando su tamaño, hasta llegar a coseno de 360, que es 1. O sea, aquí crece. ¿Te das cuenta, ¿no? En el primer y segundo cuadrante, el coseno decrece, y en el tercer y cuarto cuadrante, el coseno crece. Su máximo valor del coseno, va a ser, 1. Y su mínimo, en 180, su valor va a ser, menos 1. Todo, esto que está marcado de rojo, viene a ser todos los valores posibles, del coseno. De un ángulo. En general, vamos a llamarlo un ángulo teta. ¿Sí? Entonces, por tanto, el coseno de teta, de cualquier ángulo, ¿no? ¿No? Está entre, menos 1 y 1. ¿Sí? Nos falta una línea más. Pasamos a la línea tangente. ¿Sí? Línea tangente. ¿Sí? Continuamos, ¿no? Voy a borrar en 3, 2, 1. Y por último, la última línea que vamos a estudiar, la línea tangente. Ya, miren. A diferencia del seno y coseno, la línea tangente, es una línea que va a trazarse fuera de la circunferencia. ¿Ya? Fuera de la circunferencia. Para eso, nosotros trazamos una circunferencia trigonométrica, ¿sí? De radio igual a 1. Y luego vamos a trazar una recta que pasa, pues justamente, por este punto donde se generan los ángulos, los arcos, en posición normal, ¿no? ¿Ya? Para que se forme la línea tangente, repito, se tiene que trazar una recta vertical que justamente pase por este punto, miren, que estoy resaltando. Que es la intersección de la circunferencia con la recta, con el eje X. ¿Ya? Justamente por ese punto que pase a una recta vertical. Entonces, vamos a suponer que tenemos un ángulo ahí, miren, ahí está el ángulo, un ángulo teta, ¿ya? Entonces, ese ángulo teta se va a trazar, mira, justamente se va a ubicar el punto y ahora se va a trazar una recta de ese punto que pase por el origen del plano. ¿Ya? Mira. Y llega, mira, ¿a dónde? Llega a esa recta vertical en esa intersección. Como es una recta vertical, ahí lo que está variando, sobre todo esa recta, está variando, es el valor de Y de la ordenada. ¿Ya? Ese punto como componente, como coordenadas, debe ser componente X igual a 1, porque recuerda, esto es 1, esta línea que está aquí, esto vale 1, ¿no? así que sería componente 1 y componente Y, que es la vertical, ¿sí? Vendría a ser ¿quién? Vendría a ser tangente de teta. ¿Ya? Tangente de teta. ¿Está bien? Entonces, la componente vertical, la ordenada de esta recta, de esta recta que está aquí trazada, vertical, la ordenada de esta recta, va a contener a todas las líneas tangentes de esta circunferencia. ¿Ya? Otro ejemplo. Digamos que tengo un ángulo ahí, mira, un ángulo que queda en el tercer cuadrante, ¿no? Un ángulo alfa. Entonces, ubicamos donde llegue ese ángulo alfa, ese punto en el tercer cuadrante, luego trazamos el radio que se prolonga hasta cortar esa recta vertical. Entonces, esa recta vertical tiene componentes, ¿no? Componentes 1, que que es la horizontal, ¿no? La horizontal, 1,y. Entonces, esta componente y ordenada viene a ser la tangente de alfa, la tangente de ese ángulo en el tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces, vamos a señalar aquí esta recta, esta recta, L, tenemos una recta tangente, ¿no? Recta tangente es la recta que contiene a todas las tangentes, ¿ya? A todas las tangentes de esta circunferencia, ¿ya? Parece que hay preguntas. Para poder construir la recta tangente, se ubica el ángulo en posición normal y luego siempre se trata el radio, o el radio siempre va a pasar por el origen, se trata el radio y esa radio se prolonga hasta cortar esa recta tangente. ¿Ya? 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 Ahora, este, miren, y por ahí de repente dirán, ¿no, profesor? ¿Y qué pasa con esa recta, porque una vez me dijeron eso, con la recta vertical que pasa por aquí? ¿Ya? Si esta línea, esta recta tangente que está aquí contiene las tangentes, esta recta vertical que está a otro extremo contiene sus opuestos. Por ejemplo, aquí yo tengo la componente y que es tangente de teta, ¿no? Si yo prolongo aquí, mira, corto aquí, voy a pintarlo con otro color, ¿Ya? Si esta línea que está aquí es tangente de teta, esta línea que está aquí es menos tangente de teta. Profesor, me dijeron, profesor, pero no, 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 no decía que no quiere colocar el signo, no, no, simplemente estoy hablando del opuesto, es como decir, si yo tengo un vector aquí u y sería el opuesto del vector u, el vector menos u, es un vector del mismo tamaño y sentido opuesto, lo mismo, yo digo, si esta es la línea y igual a tangente de teta, esta componente, este par tiene componente y menos tangente de teta, si lo quiero expresar en términos de este, de este ángulo que está aquí, ¿Sí? de este ángulo en el segundo cuadrante, ¿Sí? Seguimos, seguimos, entonces ahora vamos a estudiar, vamos a estudiar la, este, la recta tangente, en sus, vamos a analizar, ¿Sí? Antes de terminar la línea tangente, tras la circunferencia, recuerden que habíamos tratado una recta, ¿Sí? Entonces, en el primer cuadrante, mire, en el primer cuadrante, a medida, a medida que el ángulo va aumentando, en el primer cuadrante, a medida que el ángulo va aumentando, la tangente va tomando, va creciendo en tamaño, ¿Sí? Digamos que yo tengo un ángulo alfa, entonces esta línea vertical que está aquí, vendría a ser tangente de alfa, ¿Sí? Si trazo otra, otro ángulo, por ejemplo, hasta aquí, ángulo beta, trazo el radio, prolongo hasta cortar esa recta vertical, y toda esta línea vertical va a ser tangente de, toda esta línea vertical va a ser tangente de, ¿No? tangente de beta. Entonces, te das cuenta, en este cuadrante, a medida que el ángulo va aumentando, la tangente va creciendo, o sea que acá decimos, colocamos 3. Y todas estas líneas son de signo positivo, ¿Ya? Porque están arriba del cero, de esta línea horizontal hacia arriba todo es positivo, así que todas las líneas son positivas, ¿Ya? No solamente del primer cuadrante, sino también del tercer cuadrante, fíjate. Si yo tengo un ángulo, un punto donde llega un ángulo en el tercer cuadrante, un ángulo vamos a llamarle de ¿Sí? Un ángulo hasta aquí, un ángulo omega, entonces, prolongo, trazo el radio, prolongo, y llega aquí. Y eso va a ser la tangente de omega, ¿No? Que es positiva. Entonces, tanto el primer cuadrante como el tercer cuadrante, las líneas son positivas, ¿No? Son positivas. Y crecen, ¿No? A medida que el ángulo va aumentando, la línea crece. ¿No? ¿Ya? Listo. Bien, otro ángulo, mira, va creciendo. Va creciendo. A medida que el ángulo aumenta, la línea tangente crece. Ahora, hablemos del tercer cuadrante, el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ubicamos ahí un ángulo, ¿Sí? Y atrasar el radio y prolongarlo, lo corta por aquí abajo, miren. Y esa línea que está ahí es negativa porque está debajo del cero, ¿Sí? Esa línea es negativa, ¿No? Por estar debajo del cero. Otra línea, mira, para otro ángulo, mira, ha aumentado el ángulo y la línea está más arriba. Si bien es negativa, esa línea, si bien es negativa, está saliendo desde el fondo, ¿Sí o no? A medida que, fíjate, aquí a medida que el ángulo aumenta, la línea va creciendo, o sea, aquí también crece. ¿Ya? Va creciendo. ¿Sí? Aquí está, aquí en el ángulo era menor, mira, su línea tangente era negativa y estaba más abajo. Y ahora aquí el ángulo ha aumentado y su línea tangente es negativa, pero está más arriba, o sea, es mayor. ¿Sí? Y si estuviéramos en el cuarto cuadrante, mira, igualito, ¿No? En el cuarto cuadrante hasta dos pinos, una línea en el cuarto cuadrante, un ángulo que llegue a ese punto, ¿No? Va a ser su tangente, va a ser negativa, pero, recuerda que, este, está saliendo del fondo, ¿No? Vamos a otra línea, mira, ahí está, mira, el ángulo es mayor, fíjate, el ángulo es mayor, el ángulo es mayor, pero su tangente, mira, es negativo, pero más, este, pero mayor al anterior, ¿No? Entonces, crece aquí también, crece también, ¿Ya? Entonces, la tangente crece en todos los cuadrantes, ¿Dónde no va a existir tangente? Mira, en 90, mira, ¿Dónde no va a existir tangente? Aquí, porque aquí, la vertical, la componente vertical coincide con el, con la línea vertical que está aquí, o sea, en este punto, tangente 90 no existe, el símbolo no existe, tampoco va a existir aquí, ¿No? ¿No? Aquí tampoco existe tangente. ¿Ya? Porque, repito, la definición sería, el ángulo de 90, trazo el radio, prolongo, y cuando prolongo, me voy por el, por la línea vertical, y esta línea vertical, nunca va a cortar con esta recta, por eso que no existe, si te das cuenta, en el resto de ángulos, siempre se trazaba el radio, y se intercone con esta recta naranja, cuando el ángulo es 90 grados, trazas el radio, y esta línea vertical, jamás se va a cortar, con esta línea que está naranja, por lo tanto, la tangente existe, ni en 9 horas, ni en 270, ¿Sí? Y los valores de la tangente, van de menos infinito, a más infinito, la tangente puede tomar, todo valor real, ahí dicen, la tangente puede tomar, todo valor real, de menos infinito, a más infinito, ¿Está bien? Pero, como dijimos acá, pero el ángulo, tiene que estar diferente, ¿de quién? De pi medios, de 3 pi medios, de 3 pi medios, ¿qué seguiría? Si da toda la vuelta, y llega aquí nuevamente, sería 5 pi medios, ¿de qué sigue? 7 pi medios, y así, Puntos suspensivos, las ángoles no pueden caer, en estos puntos, que están en blanco, ¿no? Ok, ¿Sí? Entonces sería, eso sería todo, vamos a pasar a ver los problemas, ¿ya? Vamos a pasar una vez, a ver los problemas, ¿ya? Tenemos que hacer una teoría, un poquito, larga, hay que explicar, si se entienden, estas primeras líneas, las tres líneas que vienen, va a ser más fácil, entenderlas, ¿ya? Va a ser más sencillo, entenderlas, ¿Listo? Entonces vamos a pasar, a ver los ejercicios, ¿no hay ninguna pregunta más? No hay ninguna pregunta más? Bien, entonces vamos a pasar, a ver los ejercicios, ¿Listo? Entonces voy a borrar, voy a borrar esto en 3, 2, 1, ¿Sí? Bien, Ahora sí, ejercicios, ¿ya? Problema 1, dice, en la figura, aparece una circunferencia, ¿sí? Trigonomética, sí, es una circunferencia trigonomética, el área, dice, de la región sombreada, si el área de la región sombreada, es igual, al área de la región triangular, P, 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 O, T, si esta área sombreada, repito, es igual al área de la región, triangular, P, O, T, nos piden hallar, el valor de, theta, del ángulo theta, ¿sí? El valor del ángulo theta, a ver, veamos, ¿sí? Vamos a dibujar nuevamente la circunferencia, mira, vamos a trazar el ángulo theta nuevamente, a resaltarlo, ¿sí? Y otro color, un ángulo, sí, theta, entonces para ese punto P, ese punto P, P tiene coordenada horizontal, componente horizontal, que viene a ser, coseno de theta, y, componente vertical, que va a ser, seno de theta, mira, se le está colocando el valor absoluto, ¿por qué? Quiero que quede claro eso, todos los ejercicios, en esta parte, en esta teoría, de circunferencia 1, y circunferencia 2, todos los ejercicios, donde te pidan hallar área, te pidan hallar perímetro, te pidan, que hablen de semejanza, todos esos son definiciones de geometría, ¿se acuerdan de geometría, ¿no? Son definiciones de geometría, y, pero ahí todo es positivo, o sea, ¿no? En geometría todo es positivo, hablan de, definen todas las figuras, y todo es positivo, y en cambio, como estamos aquí en el plano cartesiano, hay ciertas líneas, que son de componentes, son puntos de componentes negativos, entonces para asegurarnos, de que vamos a hallar el área, por ejemplo, voy a sombrear esta figura, por ejemplo, quiero hallar el área, de esta región que está aquí, entonces para allá del área, para allá del área, de este triángulo, octuzángulo, esta sería la base, ¿no? Y esta vendría a ser la altura, pero como toda fórmula de área, base por altura sobre 2, aquí todo es positivo, recuerden eso, en geometría, ahí en geometría no hablan de que esto es negativo, ni H es positivo, no, ahí todo es positivo, por eso en todos los problemas, donde te piden hallar área, repito, perímetro, te piden hallar, este, utilice semejanza de triángulos, utilice, este, congruencia, todo eso, todas esas definiciones, que vienen, por bien de geometría, todas las líneas son positivas, entonces tú tienes que asegurarte, que tu problema, tu desarrollo sea positivo, colocando valor absoluto, a las líneas, cuando le aplicas valor absoluto, estás asegurando, de que el resultado te va a salir, de que estás tomando la medida, ok, estás tomando la medida, entonces continuamos, ya, una explicación, de aquí hacia adelante, nos va a servir, ¿ya? Entonces mira, ya pues, esta línea que está aquí, nos piden para hallar el área de base por altura, la base, mira, sería el radio, se nos voy a borrar esto, ¿ya? La base sería esta que está aquí, que vendría a ser el radio, ¿no? ¿ya? Que viene a ser el radio de la circunferencia, ¿sí, no? Y la altura vendría a ser justamente ese coseno, ¿sí? Ahora, para el otro ángulo, para el otro triángulo que estamos aquí, para este triángulo, la altura sería esa, ¿sí, no? Cae dentro del triángulo, ¿sí? Y esa, y esa línea vertical que está aquí, ¿quién sería? Sería la del seno, ¿sí? O sea, es el mismo tamaño, es la del mismo tamaño, que esta línea que está aquí, es el mismo tamaño, no son iguales en componente, ¿ah? Porque imagínate, si este par sería el par, este, no sé, un medio, a ver, colocamos acá, este, menos un medio, ¿no? Raíz de tres medios, ¿así? Este par sería el opuesto, ¿sí, no? ¿Qué par sería este? Sería un medio, coma menos raíz de tres medios, es un ejemplo, ¿ya? Entonces, mira, cambia de signo, ¿sí, no? Como componente, cambia de signo, pero como longitud sería igual, sería un medio, ¿no? ¿Me entienden? Como componente, en este cuadrante sería menos un medio, ¿no? Acá un medio, pero como longitud sería, ¿no? Sería un medio, ¿me entienden? Ya. Voy a borrar, ¿ya? Perdón. Entonces sería seno. Y la base de ese triángulo sombreado, ¿valdría cuánto? Valdría uno, porque es el rario de la circunferencia. ¿Listo? Voy a comparar esas dos áreas, el área sombreada y el área que está de rayas, ¿ya? El problema nos dice que el área del triángulo sombreado, ADO, ADO, es igual al área del triángulo, P, O, T, ¿sí? El área del triángulo ADO sería la base, que vale uno, por la altura que vendría a ser seno, sobre dos, ¿ya? Y el área del, y el área del triángulo P, o T, sería la base que vale uno, por la altura que es el coseno de teta, en valor absoluto, sobre dos. ¿Ya? Ahí tú simplificas, te das cuenta que vas a simplificar, ¿sí? El 1 va a desaparecer, y ahora, para quitar las barritas, solamente tienes que hacerte esta pregunta, una pregunta bien sencilla, el ángulo está en el segundo cuadrante, ¿sí o no? El ángulo está en el segundo cuadrante, el seno en el segundo cuadrante, ¿qué signo lleva? El seno en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? A ver, respondan. El seno en el segundo cuadrante, ¿qué signo lleva? ¿Qué signo lleva? Es positivo, ¿ok? Muy bien, positivo. ¿Y el coseno? ¿Y el coseno? ¿Y el coseno? ¿Ok? Negativo, muy bien, negativo. Por esa razón, mira, es que luego aparecen así. Y de esa manera, tú te vas a librar del valor absoluto, ¿ah? De esa manera, tú te vas a librar del valor absoluto, preguntándote, fijándote en qué cuadrante cae el ángulo, y preguntándote, esa línea trigonométrica, en ese cuadrante, ¿qué signo tiene? Y simplemente, como el seno es positivo, lo dejas igual, como el seno, el coseno es negativo en ese cuadrante, en el segundo cuadrante, le colocas menos. ¿Listo? Y ya está. Ahora, si el seno, el coseno que está aquí, pasa a dividir, vas a tener así, ¿no? Vas a tener, el coseno pasa a dividir, vas a tener seno entre coseno. Igual a menos uno. ¿Y qué es seno entre coseno? Seno entre coseno, te da tangente, igual a menos uno. Entonces, la pregunta es, ¿tangente de qué ángulo, me da menos uno, en el segundo cuadrante? Es como una ecuación trigonométrica, ¿se acuerdan de la ecuación trigonométrica? Lo que hicimos. Coseno de qué ángulo, me da menos uno. Y ese coseno es de, 135. ¿Cómo lleva 135? ¿Se acuerdan por ecuaciones? Si el ángulo está en el primer cuadrante, el coseno en el primer, la tangente en el primer cuadrante, sería uno, o sea, o sea, Pero como estás en el segundo cuadrante, sería negativo, y tangente en el segundo cuadrante, sería, 180 menos 45, 130, y 35. ¿Se acuerdan, el tema de ecuaciones? ¿Cómo encontramos, una, un valor ahí? Entonces, ¿Teta cuánto vale? ¿Teta vale 3 pi cuartos, o 135? Acuérdense que las claves tienen que estar siempre en radianos, por eso que aparece el término en radianos. Respuesta a la letra C. ¿No? ¿Preguntas, preguntas? ¿Alguna pregunta? Si teta es un ángulo en el segundo cuadrante, tiene que ser, 135, ¿No? No hay otra forma. Listo. Entonces, espero que haya estado claro esto. Vamos a pasar a, este, al siguiente carticio. ¿Sí? Miren, antes de pasar al siguiente carticio, quiero hacer una captura, necesito hacer una captura. ¿Ya? A ver, me pico. Ya está. Listo, ya hice la captura. Sí, pregunta, Alexandra. La base del triángulo siempre debe ir en una de las líneas del plano. La idea es esa. Porque si tú, si tú consideras una, un triángulo, digamos que el triángulo que he trazado a rayas, fíjate ahí, en el triángulo que he trazado a rayas, considero a PT como la base, me va a ser difícil, me va a ser, no imposible, pero me va a ser un poquito difícil hallarlo de esa manera. PT sería la base y la altura sería trazada desde el origen hacia la base, ¿no? Imagínate que fuera así, ¿no? Imagínate que fuera así, ¿no? Esa línea, ¿no? Entonces, ni la base que es PT ni esa altura serían rápidos de guiar, no serían rápidos de guiar, estaría guiar. Entonces, es más fácil que en tu figura tú lo ubiques de tal manera en el que puedas encontrar tanto la base como la altura más sencilla. ¿Está bien? ¿Se entendió este... ¿Sí? ¿Se entendió? Listo. Entonces, voy a continuar. Ok, ok, muy bien. Problema 2. Sí, problema 2. ¿Ya? Listo, entonces, pasamos a problema 2. Voy a borrar en 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, ¿está? Problema 2. Mira, dice, en la figura se tiene una maqueta de la parte delantera de un automóvil. Sí, ahí está, mira. Sí, C es la circunstancia trigonométrica que está dibujada de rojo. ¿Sí? Sí, BA, dice BAO. BA es un punto, por si acaso. BA es un punto. Y O es el origen. Sí, de BA hasta O, dice que mide dos unidades. nos piden hallar HO. Fíjate en el gráfico, nos piden hallar HO. Sabiendo que BA, el punto BA y H, y HO son perpendiculares, o sea, forman 90 grados. y lo que yo lo representaría sería así, entre esta línea que está aquí y esta línea HO que es perpendicular. O sea, forman 90 grados. ¿Ya? Forman 90 grados. Ese es el dato. Este es lo que nos piden hallar. Nos piden hallar este, H. Todo esto que está. Digo X de incógnita, no digo X de, 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 borrar este hecho. Eso es lo que nos piden allá. Sí, listo. A ver, vamos a, vamos a expresarlo. Ahí están las claves. ¿Ya? Ahí está, mira, ahí está la circunferencia que me representa la rueda, ¿sí o no? BA, el punto BA y el punto H, mire, están ubicados ahí, mire. Ahí está el ángulo, mira, el ángulo teta es un ángulo que está en el arco que está en naranja que llega al cuarto cuadrante. Fíjate, el ángulo está llegando al cuarto cuadrante. ¿Ya? Entonces, ese ángulo que viene a ser el ángulo teta, a ver, vamos a ir colocando los datos, ¿no? Por ejemplo, el problema nos dicen de que BAO, desde BA, que es el punto que está aquí arriba, mira, hasta O, ¿todo eso cuánto mide? Mide dos unidades. Mide dos unidades. Ahora, desde O hasta este punto que está aquí, donde llega el ángulo teta, esto tiene radio igual a 1. ¿Está bien? Estamos colocando datos. Ahora, esta línea horizontal donde llega el ángulo teta, esa línea horizontal vendría a ser el coseno de teta, ¿sí? No lo hemos colocado. Vendría a ser el coseno de teta. ¿Ya? Pero la línea vertical vendría a ser la del seno. Estamos colocando nuevamente el valor absoluto porque lo que vamos a hacer es comparar. ¿Ya? Vamos a comparar. ¿Sí? Y ahora, como yo quiero esta línea vertical que está aquí, esta línea vertical que está aquí, a esta línea vertical la vamos a llamar con una letra, ¿ya? Vamos a llamarle D. ¿Ya? Entonces, mira, lo que vamos a hacer ahorita es a utilizar un poco de semejanza. ¿Ya? Semejanza entre este triángulo que está aquí, de rayas así, y ese triángulo que está aquí que también es de rayas pero en otro sentido. ¿Por qué semejanza? Porque, miren, ambos comparten el mismo ángulo. Si todo esto fuera geométrico estos ángulos serían iguales, ¿no? Y, este, como es un triángulo rectángulo el otro ángulo aquí se metería el mismo que está aquí porque el otro es 90 grados. Hay semejanza, ¿no? Hay semejanza entre el triángulo este B, A, H y O y el triángulo O este punto que está aquí y este punto que está aquí. Estos dos triángulos están pintados. Entonces, mira, para el triángulo grande que está pintado su vertical ¿no? Es D cateto vertical es D y su hipotenusa es A para este triángulo que está aquí el triángulo pequeño su vertical viene a ser seno y su hipotenusa vale 1 ahí está. D 2 seno de teta valor absoluto sobre D Entonces, aquí ya salió D mira, lo que te piden ya salió ya despeja el seno a este lado y ahora el seno que mira el valor de D ha quedado expresado en términos de seno ¿no? Repito, el seno en el cuarto cuadrante porque teta está en el cuadrante ¿qué signo tiene? ¿el seno en el cuarto cuadrante ¿qué signo tiene? Pregunto ¿el seno en el cuarto cuadrante ¿qué signo tiene? Signo negativo exacto y es por eso mira que aparece así el 2 ha sido despejado y el seno pasa así por lo tanto ¿de quién va a ser? D va a ser menos 2 seno de teta respuesta letra 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 menos 2 seno de teta y efectivamente se ha llegado bien voy a pasar entonces al siguiente ejercicio pasa al siguiente ejercicio en 3 2 1 1 problema 3 nuevamente miren circunferencia en la figura de ICC es una circunferencia trigonométrica nos piden hallar el valor de la región sombreada ¿ya? de la región sombreada a ver veamos alfa es un ángulo en el cuadrante ¿ah? fíjate así que no va a haber problema porque ahí todo es positivo aún así vamos a ir colocando vamos a colocar el valor absoluto para que se nos quede bien grabado eso ¿ya? a ver el radio vale 1 sabemos que el radio vale 1 mira el área sombreada el área sombreada que es un triángulo plus ángulo ¿no? el área sombreada su base sería esto que está aquí miren ¿no? y su altura cae fuera su altura justamente sería el radio ¿no? lo único que falta por hallar es la es la base de este triángulo sombreado ¿no? como sabemos esta línea horizontal donde llega el ángulo alfa viene a ser el coseno de alfa ¿está bien? esta línea horizontal viene a ser el coseno de alfa y ahora todo el radio OA vale 1 OA vale 1 entonces si OA vale 1 ¿no? vamos a colocar esto y todo esto vale 1 pero esta parte vale coseno de teta y le colocamos valor absoluto entonces esta parte que está aquí que quiero hallar que es b va a ser la diferencia ¿no? tA va a ser 1 menos coseno de alfa pero recuerda que alfa está en el primer cuadrante ¿no? así que el coseno de alfa ¿qué signo tiene? es positivo entonces esto nos va a salir así ¿no? coseno de alfa ¿ya? el área de la región ATB ATB va a ser la base que vale 1 menos coseno por la altura que vale 1 era la altura sino el radio 1 sobre 2 ahí está ¿no? 1 menos coseno por 1 que sería 1 menos coseno sobre 2 entonces la respuesta va a ser 1 medio de 1 menos coseno de alfa ¿no? respuesta a la letra C ¿ya? respuesta a la letra letra C continuamos continuamos ¿ya? aquí quería resaltar el hecho de que z ¿no? de alfa es un ángulo en el primer cuadrante ¿no? por lo tanto todas las líneas trigonométricas en el primer cuadrante son positivas ¿no? entonces aquí está la barra del coseno me queda así 1 menos coseno de alfa ¿no? listo entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio ejercicio 4 ¿ya? ejercicio 4 3 2 1 ejercicio 4 bien dice la figura que es una circunferencia trigonométrica circunferencia trigonométrica me dan un dato me dicen que tangente 53 ¿sí? tangente 53 es igual a BE donde está B en el gráfico BE esta línea sobre CD donde está CD aquí está BE esta longitud sobre CD es lo mismo que tangente de 53 ¿ya? dice calcule el área de la región limitada por el trapecio ABCO ABCO o sea ¿qué área nos están pidiendo? esa ya es la área que se tiene la área ¿sí? esa región está pidiendo allá el área es como un trapecio vamos a pensar así allá como es un trapecio necesitamos la base mayor ¿no? la base menor ¿no? y la altura que viene a ser esta que está aquí entonces se va a facilitar bastante toda esta relación ¿no? a ver como tangente de 53 es igual a E sobre CD tangente de 53 recuerda que es 4 tercios ¿no? cateto opuesto a 53 sobre cateto adyacente 4 tercios y si ahí despejamos mira vamos a escribir así ¿no? de que BE BE es igual a 4 tercios de CD ¿ya? ahora vamos a la gráfica miren vamos a la gráfica ahí está la gráfica miren ahí está el ángulo alfa ¿dónde está cayendo el ángulo alfa? el ángulo alfa está cayendo en el tercer cuadrante ¿ya? el ángulo alfa está cayendo en el tercer cuadrante entonces cuando trazamos mira el radio cuando se traza el radio se prolonga y corta en C y corta en C ¿quién sería CD? ¿quién sería CD? esa línea vertical que está aquí esa línea vertical vendría a ser tangente de alfa como nos están pidiendo ya el área lo estamos colocando en el modelo absoluto ¿sí? tangente de alfa en el modelo absoluto y ahora acá como dice B como dice el problema dice que B E es 4 tercios de CD pero CD es tangente de alfa entonces B E mira que vamos a colocar acá B E es 4 tercios de tangente de alfa 4 tercios de CD ¿está bien? ahora esta línea que es C ¿quién sería? C es C P1 igual que el radio mira ¿no? igual que el radio ¿te das cuenta? este es igual radio y ahora AO también es radio AO vale 1 entonces mira esta región ya está para esta región la base mayor la base menor podemos ir al área listo área área entonces del trapecio ¿no? va a ser la base mayor 4 tercios tangente de alfa más 1 más la base menor que sería 1 entonces 1 más 1 me va a dar 2 ahí está multiplicado por la altura ¿no? 2 sobre 2 ¿sí? ¿está bien eso? ¿está bien? porque estamos utilizando esta fórmula ¿no? área es igual a base mayor más base menor por la altura sobre 2 es el área de trapecio ¿no? base mayor es esta 4 tercios tangente de alfa más 1 la base de 1 2 está multiplicado por la tangente que viene hacia la altura como el ángulo está cayendo en el tercer cuadrante como alfa está cayendo en el tercer cuadrante la tangente ¿qué signo lleva? la tangente en el tercer cuadrante que signo lleva lleva signo positivo por eso es que se le quitan las barritas y va a quedar intacto no va a cambiar en nada el área entonces del trapecio A, B, C, O va a ser este ¿no? 4 tercios entre 2 es ¿no? 2 2 tercios ¿no? más 2 entre 2 me da es 1 pero todavía este 3 hay que operar acá te puedes amplificar aquí tendrías 2 tangente de alfa más 3 sobre 3 por tangente de alfa ¿sí? listo respuesta a la letra A respuesta a letra ¿sí? la última parte de estas dos líneas ya es operativo ¿sí? no es no hay ninguna fórmula ni nada tiene que acomodarme le quita las barritas y simplemente opera así simplificamos y no va a quedar así ¿no? 2 tercios tangente de alfa más 1 entonces como este no se quiere quedar solo el 3 pasa que multiplicar y tendrías 2 tangente de alfa más 3 sobre 3 y todo eso multiplicado por tangente de alfa ¿sí? y es justamente la clave que está aquí listo continuamos ejercicio 5 ¿sí? ejercicio 5 continuamos continuamos voy a borrar 3 2 1 listo a ver veamos ¿ya? dice en una plaza circular de radio un dam que significa un decámetro ¿está bien? 10 metros ¿no? un decámetro son 10 metros entonces todo para colocarlo en términos de una unidad nada más ¿ya? entonces una plaza circular de radio un dam o un decámetro se va a habilitar un área de recreación para niños perdón se va a recrear el área un área de recreación para niños la región sombreada ¿ya? ¿ya? y C es una circunferencia trigonométrica si el área perdón si el costo por metro cuadrado para el mantenimiento de esa región que está sombreada es de un sol por metro cuadrado por metro cuadrado es de un sol pregunta ¿hay el costo por el mantenimiento de dicha zona de recreación? o sea el área sombreada ¿hay el costo de toda sombreada? el costo de su limpieza ¿no? la figura el ángulo no está apareciendo como arco así que hay que hacerlo aparecer como arco miren ahí está apareciendo mira se ha trazado O hacia ¿no? ¿ya? ahora desde O hasta este punto que está aquí que es el origen de arcos también esto es radio ¿no? esto es radio vale 1 pero eso también es radio eso también vale 1 pero entonces sobre todo es esto ¿no? aquí estamos dibujando un triángulo lo que es isósceles y cuando se traza de isósceles al trazar la altura lo que hace es trazar también una bisectriz también una bisectriz por lo tanto el ángulo también es z muy bien por lo tanto todo el ángulo todo el arco desde O hasta A ¿cuánto va a ser? desde C vamos a llamarlo ¿no? hasta eso viene a ser 2 theta ¿estaba bien? porque el ángulo central no sale de 2 así que el ángulo central coincide con el arco 2 theta ahora sí dice que se va a poder ahí arreglar ¿ya no? porque ese ángulo 2 theta que llega al punto A ¿quién es la vertical? la vertical viene a ser seno de del ángulo o sea 2 theta y ahora ¿quién sería la horizontal? la horizontal de ese punto mira vendría a ser coseno de theta pero como todo el radio vale 1 esta parte esta partecita que está aquí mire como todo el radio vale 1 y esta partecita que está aquí vale coseno todo esto que está aquí sería 1 menos coseno de de 2 theta entonces ya podemos fijar el área el área mira el área va a ser así el área este coseno es positivo así que va a ser normal escribirlo también así ¿sí? este 1 menos coseno de 2 theta en valor absoluto lo colocaríamos 1 menos coseno de 2 theta así sin barritas ¿por qué? porque ya lo hemos resuelto ¿no? 2 theta está en el segundo 2 theta está en el primer cuadrado ¿sí? continuamos el área mira el área va a ser la base que es 1 menos coseno de 2 theta por la altura que vendría a ser seno de 2 theta cuando le quitan las barritas mira ¿no? es positivo ¿sí o no? seno del ángulo doble lo puede descomponer ¿sí o no? es 2 seno de theta coseno de theta y 1 menos coseno de 2 theta es 2 seno cuadrado de theta ¿no? aquí vas a poder ¿no? simplificar ¿sí? y ahora seno de theta por seno cuadrado sería seno al cubo coseno de theta y el 2 bajo esto da todo esto sería la cantidad de todo está en la unidad de decámetros cuadrados ¿está bien? porque aquí 1 sería un decámetro ¿está bien? todo está en términos de decámetros cuadrados pero como el costo está en metros fíjate como el costo está en metros entonces este dam que está aquí lo vas a convertir a metros un dam cuadrado es 100 metros cuadrados ¿está bien? porque sería un dam vale un metro ¿no? entonces un metro perdón 10 metros ¿no? 10 por 10 entonces sería 100 100 metros cuadrados ¿ya? listo entonces reemplaza ¿no? este dam que está aquí miren esto es 100 esto que está aquí aquí es 100 metros cuadrados entonces cuando lo multiplicas por 2 que está aquí te va a salir mira 200 200 mira seno al cubo de teta por coseno de teta ¿sí? y esto que está aquí ahora sí ya lo puedo convertir en el costo dice que el costo de un metro cuadrado es un sol el metro cuadrado dice que cuesta un sol entonces si reemplazas ahí mira por lo tanto todo esto que está aquí el metro cuadrado lo reemplazas por un sol y te va a salir 200 seno al cubo de teta por coseno de teta soles ¿por qué? porque repito este metro cuadrado lo he convertido a un sol ¿sí? por lo tanto la respuesta es la letra sí en el metro dice 200 seno al cubo de teta por coseno de teta soles ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿sí? 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 ¿alguna pregunta? parece que no hay sí, pregúntenme mientras se pueda ¿todo bien? ok ok voy a borrar voy a borrar en 3 2 1 problema 6 sí problema 6 dice la figura muestra dice el esquema de un pequeño parque en donde se encuentran vamos a ubicarlos Alan ¿ya? ¿ya? Luis letra L y Paul o Paul con letra P ¿sí? ahí está Alan Luis ¿sí? además dice que de ubicarse a estas a estas a estas personas ¿no? dice así Alan va en línea recta dice donde está Paul en línea recta y se encuentra con Luis que está esperando a su hermana ¿ya? si el parque tiene la forma de un círculo de radio un decámetro o 10 metros el radio de este círculo es 10 metros dice calcule la distancia la distancia a la que se encuentra Luis al centro del parque ¿sí? calcule la distancia que encuentra Luis al centro del parque el centro del parque viene a ser donde está el cuadrito ¿no? ahí están las claves fíjense ahí entonces dice el problema dice que Alan va a dirigirse en línea recta hacia Paul pasando por Luis ¿no? ahí está miren ¿listo? entonces a nosotros lo que nos piden es juntamente esa distancia que está ahí de rojo la distancia L y O esta es la que nos piden ahí está mira lo resaltan entonces el ángulo que está apareciendo en la gráfica mira ese ángulo de teta lo describimos como el arco el arco AP que va ahí está teta ¿no? entonces con respecto a ese ángulo de teta ¿quién vendría a ser su vertical? su componente vertical vendría a ser ¿no? vamos a llamarle PQ a esta recta tiene que ser seno de teta ¿no? ¿sí? como están pidiendo hallar distancia todos tienen que estar en valor absoluto ¿no? seleta muy bien y la componente horizontal QO mide a ser coseno de teta OA es el radio mide 1 ¿no? entonces mira fíjate A fíjate ahí observando bien mira te vas a hacer cuenta de esto ¿no? aquí se me cansa normalmente se me cansa entre el triángulo que está aquí chiquito APQ ¿no? el triángulo chiquito que está aquí ALO y el triángulo APQ decimos ¿no? en el triángulo pequeño mira aquí vamos a vamos a mencionarlo ¿ya? se me cansa ¿no? se me cansa entre el triángulo grande APQ y el triángulo pequeño chiquito ALO ¿no? entonces en el triángulo pequeño en el triángulo pequeño los catetos son así ¿no? la vertical es D y la horizontal es O lo PQ ¿no? en el triángulo APQ la vertical vendría a ser seno de teta y la horizontal vendría a ser desde A hasta Q mira desde A hasta Q vendría a ser coseta más uno o uno más ¿ya? listo mira entonces ya 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 hemos dicho de entre uno es D y ahora ¿teta en qué cuadrante está? fíjate ¿teta en qué cuadrante está? fíjate en qué cuadrante está este está cayendo en el segundo cuadrante entonces ahí evaluamos el seno en el segundo cuadrante ¿qué signo lleva? el seno en el segundo cuadrante ¿qué signo lleva? lleva signo positivo y el coseno el coseno lleva signo negativo ¿no? por lo tanto ahí está mira ¿no? esto que estamos viendo aquí está en ¿no? en este en la unidad de decámetros pero las claves están en metros el común decámetro es 10 metros este 10 metros es simplemente el 10 va a pasar a multiplicar aquí al seno quedando como respuesta ¿no? D igual a 10 seno de teta sobre 1 menos coseno de teta todo esto en metros respuesta letra B respuesta letra B repito entonces para poder hallar D esta longitud de L hasta O hemos aplicado semejanza ¿no? semejanza es el triángulo ALO y el triángulo APQ ¿no? listo entonces voy a pasar a ver otro ejercicio 3 2 1 problema 7 problema 7 ¿no? fíjate dice en la figura se muestra el diseño a escala de un túnel semicircular ¿sí? es parte de un túnel entiende entonces de que la entrada es esta semicircunferencia es un túnel dice que esta semicircunferencia tiene la ecuación de una circunferencia o sea X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1 una circunferencia trigonométrica ¿ya? de radio ¿no? de radio igual a 1 ¿ya? dice que se colocan dos reflectores en los puntos P y Q ¿ya? en un reflector en el punto P y otro reflector en el punto Q ¿no? de este túnel ¿ya? ahora ¿qué dice aquí? dice que 3 veces la Q es raíz cuadrada de 1 más seno más 9 seno cuadrado de teta ¿no? ¿sí? dice donde este AQ es el arco que mide teta ¿ya? quiere decir entonces de que este AQ mide ser el este arco teta nos piden hallar la suma de coordenadas de los puntos P y Q ¿ya? ahí está la gráfica miren ahí está la gráfica entonces mira hasta ahí llega el ángulo de teta ¿ya? hay que hay que entender lo que dice el problema ¿eh? hasta ahí llega el ángulo de teta ¿ya? entonces ¿quién sería su par ordenado? claro su par ordenado vendría a ser su horizontal que vendría a ser coseno de teta ¿no? y su vertical que vendría a ser ¿sí? por eso que es el par coseno-seno pero mira ¿quién es el opuesto? si este es coseno este sería el opuesto ¿sí? y la componente este vertical sería la misma porque no ha cambiado de sentido esto viene a ser seno de teta por eso que este punto que está aquí vendría a ser ¿sí? componente X sería menos coseno de teta componente YS no cambiamos pero mira el problema ya prácticamente que está está respondido ¿no? porque el problema me dice ahí hay la suma de coordenadas si te das cuenta aquí no hay valor absoluto porque te piden coordenadas ahí hay la suma de coordenadas de estos puntos ¿ya? entonces sumamos todos en realidad es como si cogiéramos así y cogemos este punto y colocamos sus coordenadas así coseno de teta más seno de teta más coseno de teta más seno de teta ¿sí? y ahí ¿qué va a ocurrir? que los cosenos se van a cancelar y lo que me va a quedar simplemente son senos ahí está la suma de las de los puntos p y q ¿qué punto? más el otro punto nos sale dos senos de teta respuesta letra a ¿qué va a ocurrir? le voy a pasar al siguiente ejercicio a ver uno de repente puede preguntarse acerca de esta perfección se puede decir que este 3a cubo igual a raíz de 1 más 9 es 1 cuadrado en realidad esto se cumple para todo teta que esté dentro de este intervalo o sea eso no va a variar después además esto es como si fuera un distractor o sea no es una condición que va a variar el resultado de la respuesta ¿sí? cuando tú empiezas a describir el problema y empiezas a aplicar los puntos p y q inmediatamente te vas a dar cuenta que lo único que tienes que hacer es sumar si las claves estuvieran en números ahí sí tendría que hallarte porque tendría como mi respuesta es 2 seno de teta tendría que hallar quién es teta o al menos quién es seno de teta pero como las claves aparecen ya 2 seno de teta entonces el problema acabó la respuesta es la letra a listo listo miren ahí está dice en la figura en la figura se muestra la vista frontal de la parte posterior de un camión de un camión cisterna cuyo reservorio de agua es un cilindro recto de radio un metro se fijan es la parte trasera de un de un camión parte posterior también se le dice un camión se está viendo la parte donde se nota el tanque el cilindro recto dice radio un metro además nos dicen de que fíjate la gráfica a m n b es un trapecio isósceles isósceles ya m y n mira m y n son los puntos de tangencia son puntos de tangencia y o es centro de la circunferencia dice no además dice no si la altura del nivel del agua con respecto a la base es de 1.5 metros nos piden hallar el ángulo teta ya nos piden hallar el ángulo teta entonces la altura se entiende de que esa línea que está aquí m n me representa el nivel de agua hasta donde llega estamos viendo como si fuera la radiografía de un camión entonces hasta donde está sombreado ese nivel del agua y dice que ese nivel del agua hasta la base del del camión de la base del cilindro todo eso dice que mide 1.5 metros que nos piden hallar nos piden hallar el ángulo teta ya está bien todo claro ahí listo entonces continuamos esa línea ahí forma 90 grados vamos a hacer ese punto P ese punto P entonces mira si trazamos el radio O N recuerda que la figura es de un trapecio eso se les llama así que este ángulo es teta mira este ángulo es teta este ángulo también vale teta y además otra cosa ese ángulo lo puedo trasladar aquí mira notas entonces si ese ángulo es teta mira el ángulo que está aquí porque es 90 grados ahí está mira ese ángulo es 90 menos teta ¿está bien? ese ángulo es 90 menos teta entonces el arco que empieza en el arco en posición normal que llega hasta N ¿quién sería? sería ese arco ¿no? mira el descoforescente ese arco entonces ¿quién sería su su horizontal y su vertical? ¿se podría decir? su vertical mira ¿quién sería? punto N ¿quién es su vertical? ahí llega el arco teta ¿quién es su vertical? su vertical viene a ser esa línea de naranja viene a ser la del seno ¿seno de qué ángulo? de 90 menos teta ¿ya? ahora eso es complementario ¿no? teoría del triángulo del triángulo rectángulo seno de 90 menos 7 que se convierte en coseno de teta como teta es un ángulo agudo ¿notan? teta es un ángulo agudo así que el coseno es positivo no hay problema ahí está la respuesta coseno ¿ya? pero recuerda mira según el problema está diciendo tú sabes que eso vale 1 ¿no? lo que acabas de hacer eso vale 1 ¿ya? eso vale 1 ¿ya? entonces si todo esto mira si todo esto que está aquí ¿no? y toda esta altura que está aquí vale 1 más 5 y esto vale 1 ¿cuándo te queda? te queda 0,5 ¿sí o no? ahí está miren como todo vale 1,5 ¿pq ¿quién sería? pq sería 1 más esta línea vertical que vendría a ser seno de 90 menos z que lo convertimos en coseno de teta por eso mira pq va a ser igual a 1 más coseno de teta ¿igual a quién? a 1,5 ¿sí? entonces cuando el 1 pasaría a restar te va a salir cuando no pasara que restar te va a quedar 0,5 y eso es un medio coseno ¿de qué ángulo me da un medio? coseno ¿de qué ángulo me da un medio? de 60 y respuesta es la letra b eso es lo único que había que hacer ¿no? el ángulo cuyo arco llegaba hasta n ¿no? este ángulo es este 90 menos z ¿no? ya que ya que ese seno de 90 menos z se haya convertido en coseno de teta ese ya es el primer paso es expresar la componente vertical ¿no? que es el seno de 90 menos z del ángulo en posición normalmente menos z luego de ahí eso que se convierte en coseno de teta y es otro paso eso ya es por ángulo entonces este este por eso decía ¿no? para que se entienda ¿no? perdón esta línea vertical es esto que está aquí no sé este coseno de teta ¿ya? entonces como aquí esto vale 1 y esto vale coseno 1 más coseno de teta va a ser igual a toda la altura que es 1,5 listo lo de respuesta a la letra B 30 grados listo entonces vamos a pasar a los dos mismos ejercicios ejercicio 9 y ejercicio 10 ¿ya? ejercicio 9 y ejercicio 10 miren el ejercicio 9 dice si teta es un ángulo que está en el intervalo de 3 pi cuartos a pi si teta es un ángulo que está en el intervalo de 3 pi cuartos a pi recuerda que 3 pi cuartos es 125 y pi es 180 hallar el mayor valor entero de ahí dice 3 veces seno de teta menos coseno de teta todo en valor absoluto ahí está ¿sí? nos piden vamos a llamar esta expresión a y nos piden hallar el mayor valor entero de a ¿ya? ahí está pero entonces ustedes recuerdan que cuando teníamos este como está pidiendo el máximo valor de algo y esta esta expresión está en términos de 2 de 2 ¿no? razones el seno y el coseno la idea es que solamente dependa de 1 del seno o del coseno no de 2 o sea esto hay que compartirlo en una razón trigonométrica solamente 1 entonces nosotros utilizamos ¿se acuerdan ustedes ángulo compuesto? ¿se acuerdan que hacíamos eso? cuando teníamos seno y coseno así sin exponentes y los ángulos eran iguales ¿qué pensábamos ahí? decíamos ¿quién está delante del seno y del coseno? está 1 ¿sí? 1 entonces inmediatamente pensamos existe un triángulo rectángulo perdón existe un triángulo rectángulo ¿no? cuyos catetos valen 1 1 ¿sí? ¿qué triángulo es? el triángulo es de 45 y como su hipotenusa es este raíz de 2 lo que hacíamos era esto multiplicamos por raíz de 2 y dividimos entre raíz de 2 a todo ¿no? para construir aquí un ángulo compuesto ¿qué ángulo compuesto era ahí? era raíz de 2 ¿no? seno de teta coseno de 45 este ¿no? menos coseno de teta por seno de 45 como aquí esta expresión que está aquí solamente esta expresión que está aquí la he multiplicado por raíz de 2 y dividido entre raíz de 2 por eso que acá el 3 aparece con el raíz de 2 al costado por si acaso porque en el problema el 3 ya iba adelante ¿no? ahí está y todo esto que está aquí es esto seno de teta menos pi cuarto teta menos 45 ¿listo? entonces mira si te das cuenta ahora a depende de un solo término depende de un solo término que es todo esto nos preguntamos entonces ¿cuál es el valor entero que toma esta expresión? ya entonces nosotros nosotros tenemos un ángulo teta ¿no? teta está dice que está entre 135 que es 3 pi cuartos ¿está bien? porque pi cuartos es 45 y pi que es 180 pero mira en el problema no es teta lo que se está es teta menos 45 teta menos pi cuartos entonces si tú a todo le resta 45 acá te va a dar menos 45 te va a dar 90 teta menos 45 45 y acá menos 45 te va a dar 90 la circunferencia está este es 90 y este es 125 ¿sí? ahí en ese intervalo debe estar el ángulo teta menos 45 vamos a escribir aquí ¿ya? ahí está teta está ahí entonces al restarle 45 mira está entre 90 que es pi medios y 3 pi cuartos que es 125 entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a aplicarle aquí seno seno ¿no? ahí está mira vamos a aplicarle seno ahí está la circunferencia mira ahí está tratando de explicar eso ¿no? mira ahí está 3 pi cuartos mira esta es la resombreada entonces como el ángulo va a estar ahí es el va a estar en ese intervalo entonces el seno va a ser todas estas líneas verticales que están ahí miren o sea sus valores van a estar ¿en qué intervalo? entre el valor más grande del seno que vale 1 y el seno de 3 pi cuartos ¿no? ¿y eso cuánto es? seno de 3 pi cuartos seno de 3 pi cuartos seno de 135 es por reducción 180 menos ¿no? 45 ¿no? y eso se convierte en seno de 45 ¿cuánto es seno de 45? 1 sobre raíz de 2 entonces si te das cuenta mira acá va a aparecer ¿no? ahí está el seno el 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 seno que es este problema van a estar entre 1 sobre raíz de 2 y 1 entre esos valores ¿no? necesito borrar acá necesito borrar ¿qué quieren hacer? recuerda mira acá la gráfica está trazada pero acá lo estamos haciendo así a mano ¿no? las líneas seno son líneas verticales ¿ya? y de todas esas líneas que son positivas sabemos que son positivas de todas esas líneas aquí está el ángulo el ángulo se ha atrapado aquí teta menos pi cuarto entonces todas esas líneas más grandes es 1 ¿de quién es la más pequeña? de todas esas líneas la más pequeña es la que está aquí que es la de seno de 135 porque eso es 1 sobre raíz de 2 eso es lo que está tratando de decir el problema de que el seno de teta menos pi cuarto está entre 1 sobre raíz de 2 y 1 ¿ya? listo entonces ahora lo que vamos a hacer mira es este multiplicar por raíz de 2 a todo ¿no? aquí vamos por raíz de 2 a todo todo por raíz de 2 lo que colocamos acá todo por raíz de 2 ¿sí? entonces acá por raíz de 2 me va a quedar 1 acá me va a quedar raíz de 2 seno ¿no? y aquí raíz de 2 ¿sí? como el intervalo si te das cuenta el intervalo todo este intervalo es positivo ¿sí o no? es positivo así que si le pica valor absoluto va a seguir estando intacto no se va a mover el intervalo ¿ya? porque todo el intervalo era positivo por eso que está apareciendo valor absoluto y raíz de 2 entonces a este hay que multiplicar por 3 ¿no? listo entonces a que es justamente lo que tenemos aquí a está entre 3 y 3 raíz de 2 la pregunta es ¿cuánto vale a como valor entero? entero ¿cuál es el máximo valor de a valor entero? acá tendrías que multiplicar acá tendrías que multiplicar cuánto es averiguar cuánto es esto este producto 3 ¿por quién? a ver raíz de 2 es 1,4142 ¿no? 1,41 redondearlo entonces por 3 te sale te sale más de 4 ¿no? 4 como y algo ¿no? ¿sí? por lo tanto nos imaginamos ¿no? nos imaginamos una recta así aquí está 3 ¿ya? y aquí está 3 raíz de 2 que es mayor que 4 4 debe estar por aquí ¿no? entonces todo ese intervalo son los valores que puede tomar ¿no? a pero ¿cuál es su máximo valor entero? sería 4 ¿sí? porque este número que está aquí que sabemos cuánto vale es 4, algo ¿no? 4,4 4,5 no llega hasta 5 entonces el máximo valor de A sería 4 ¿sí? letra A listo letra A espero que se haya está de claro esta parte nos falta un problema más y todavía tenemos algunos minutos ¿está claro? preguntas preguntas ¿todo bien? bien entonces vamos a pasar a ver el último ejercicio ¿ya? vamos a pasar a ver el último ejercicio voy a borrar en 3 2 1 dice mira los puntos A menos un medio coma 3 y y el punto B X medios coma menos 2 tercios pertenecen a la circunferencia y esos puntos pertenecen a la circunferencia nos piden hallar esto 3 veces X en valor absoluto más menos 6 veces Y en valor absoluto sobre raíz de 5 raíz de 3 ¿ya? sobre raíz de 5 menos raíz de 3 solución a ver vamos como el punto A pertenece a la circunferencia debe cumplir todo punto de la circunferencia ¿qué debe cumplir? debe cumplir la ecuación de la circunferencia claro esto debe cumplir esto es X esto es X y esto es Y componente X componente Y hay que elevar al cuadrado ahí está mira menos un medio al cuadrado me sale un cuarto más 3Y al cuadrado me sale 9Y al cuadrado ¿sí? ¿está bien? y ahí creo que va a salir Y ¿sí o no? ahí despeja ¿sí o no? este despeja ¿no? a ver despeja despeja este un cuarto pasaría a restar es decir que te va a quedar este 9Y al cuadrado igual a 1 menos un cuarto es 3 cuartos ¿sí o no? entonces acá le sacamos tercia tercia perdón le podemos sacar tercia le sacamos tercia no va a quedar 3 todavía aquí 1 entonces el 3 pasa acá acá dividir y te va a quedar ¿no? este Y al cuadrado ¿no? igual a 1 2 ¿sí? y ahora ahí le sacas raíz ¿no? ahí le sacas raíz y cuando te sale ¿cuándo te sale ahí? claro cuando sacas raíz mira cuando le sacas raíz cuadrada aquí para que lo notes mira cuando le sacas aquí raíz cuadrada así esto se convierte en valor absoluto ¿ya? y raíz de un doceavo es raíz de 1 que sería 1 y raíz de 12 que como 12 es 4 por 3 el 2 sale el 4 sale fuera de la raíz que queda 1 sobre 2 raíz ¿sí? listo ese es con respecto al punto A vamos al punto B el punto B ya va a ser más fácil ¿no? porque si el punto B pertenece a la circunferencia sabemos que cumple la ecuación de la circunferencia reemplazamos el 4 novenos pasaría a restar te queda 5 novenos el 4 pasa a multiplicar te va a quedar x al cuadrado igual a 20 novenos y sacando raíz te va a quedar el valor absoluto x igual a raíz de 20 es 2 raíz de 5 sobre este 2 3 ¿no? sobre 3 listo entonces estos valores hay que reemplazarlos aquí en el problema ¿no? si los reemplazamos mira aquí voy a reemplazar tendría 3 veces x ¿no? ¿quién es x? es este perdón ¿quién sería x? sería esto ¿no? sería este 2 raíz de 5 sobre 3 ¿sí? menos 6 veces aquí 6 veces y ¿quién es y? y es este esto que está aquí ¿no? que racionalizado es raíz de 3 sobre 6 sobre raíz de 5 menos raíz de 3 esto se cancela mira y no va a quedar esto ¿no? mira no va a quedar esto y acá ¿qué tienes que hacer? tienes que racionalizar caballero acá vas a tener que multiplicar por este raíz de 5 más raíz de 3 y abajo raíz de 5 más raíz de 3 ¿está bien? este producto te sale 5 menos 3 que es 2 y luego arriba al operar operas todo y creo que te va a salir mira es esto raíz de 15 más 7 sobre 2 ¿no? raíz de 15 más 7 sobre 2 respuesta letra B respuesta letra B listo chicos entonces aquí acabamos señoritas gracias por todo sí espero que haya estado clara la clase nos vemos a la siguiente clase recuerden que las claves de propuestas se dan en el en el en el multichat ¿no? sí quedamos aquí nos quedamos aquí nos vamos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos listos hasta luego buen inicio de semana hasta luego chau 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 Gracias. 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 Gracias.